Poneros cómodos en el sofá vuestro comedor porque en 3, 2, 1, comienza la quinta temporada de Pasión por el Ciclismo. Para empezar esta quinta temporada de Pasión por el Ciclismo, hemos venido a la Fuente de la Pita. La Fuente de la Pita, usada hasta la década de 1960 para abastecimiento local de agua potable en el municipio de Cenes de la Vega. Su rehabilitación, porque está rehabilitada, está hecha con piedra gris de Sierra Elvira. Esta Fuente de la Pita se encuentra en el islote, como podéis observar es como un pequeño islote, que se encuentra en el lecho del río Genil, que tenemos al final de ese carril que vemos ahí, de ese sendero. Es un lugar de paso frecuente para los que les gusta esta ruta del colesterol, mal llamada ruta del colesterol, porque en realidad es el camino de toda la vida hacia Sierra Nevada, como ya os comenté en el vídeo de la Fuente de la Culebra, popularmente conocida como Fuente de la Pita, su nombre se debe porque tiene este caño o pita del que emergen sus aguas. Antiguamente tenía un caudal importante, su agua es fresquísima y además de un excelente sabor y un agua que nunca se seca. Es una pena que las lluvias han ido arrastrando la tierra hacia la fuente de tal modo que el caño de agua está ya prácticamente como podéis ver a ras de suelo. Bueno, vamos ahora a visitar otra fuente que hay aquí cercana, que es la Fuente de la Pitilla. A poco más de un kilómetro de la Fuente de la Pita se encuentra la Fuente de la Pitilla, llamada así, con nuestra abreviatura, porque tiene un caño más pequeño que su hermana mayor. Sus aguas nacen de Sierra Nevada y tienen las mismas particularidades de su hermana mayor. Por cierto, dicen que de ver esta agua abre el apetito, así que ya sabéis. Las dos fuentes, si os fijáis, se encuentran en una zona de una gran belleza paisajística. Están rodeadas de zarzas, zagatillos, álamos y mimbres. Este es un lugar bastante idóneo, ideal, para hacer un poquito de senderismo, escapadas por la naturaleza, acompañados de toda la familia. Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues le dais a like y quiero agradecer y dedicar este vídeo pues a mi amigo Antonio Fontanedas y a mis amigas María José y Mónica, que me han mostrado el sitio exacto donde se ubica las dos fuentes. Las tenía orientadas, pero ellas me han ayudado a poder conocer este sitio exacto y poder mostraroslo. Pues nada, hasta el próximo vídeo.